a José Manuel Ibarra Martínez Entonces, vamos a ligar los apoyos, los incentivos con los insumos, por ejemplo Algo decía de fertilizantes, ¿no? Pues sí, también puede ser Composta, también tenemos nosotros Composta Esa puede, no puedes tener una nota de remisión a nombre de José Manuel Ibarra Martínez José Luis es el que la compra, yo creo que es el nombre de él Ah bueno, entonces lo ponemos con eso, ¿sí? Y no dicen que gastan mucho diésel también, combustible, ¿no? Sí, sí, pues sí Porque uno no tiene acceso a la maquinaria del gobierno del Estado Está medio difícil, ¿eh?